Y ahora lo dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Hola gente, todos los analistas están abocados a explicar por qué las cosas en Bolivia pasaron como pasaron, pero la verdad es bastante simple. Evo empezó siendo el carismático sindicalista, el indígena venido desde abajo, el héroe de barriada, ese cliché que tanto enamora. Luego de llegar a la presidencia empezó con algunos pecadillos, pero nada importante, cositas como burlarse de los periodistas, nada que no esté siendo cualquier líder de país ya sea el tercero o el primer mundo ahorita, ¿no? Luego salió con cosas como decir que la proliferación de gays era por las hormonas en los pollos. Ok, burlarse de los periodistas, ser homofóbico y bastante ignorante, nuevamente nada que no veamos en otros líderes por ahí, ¿verdad? Luego decidió que más de una década en el poder no era suficiente y convocó a un referendo para ver si la gente quería que se quedara unos añitos más. La gente le dijo que no. Pero bueno, a estas alturas ya a los caudillos les vale un quintal de rábanos lo que diga el pueblo, así que de todos modos se presentó nuevamente a elecciones. No pudo conseguir los suficientes votos para salir electo en primera vuelta. Pudo haber ido a la segunda, pero no. Decidió mejor escuchar a sus asesores Castro Maduro Orteguistas y se mandó a pagón electoral para voltear las cifras. La gente se rebeló y acá viene la sorpresa. La policía y el ejército se negaron a reprimir las protestas. A Evo no le quedó de otra que bajarse de su adorada silla y salir huyendo como el corrupto en el que se convirtió. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao. Chau. 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 Chau.